¿Ya sentiste acidez estomacal o dolor abdominal después de comer? ¿Tenés falta de aire o un cansancio a los mínimos esfuerzos? ¿Alguna vez tuviste hormigueos en los brazos, las manos, la mandíbula o incluso sudoración sin motivos? Te cuento que pudiste haber tenido un ataque cardíaco o infarto silencioso sin que lo sepas y existen millones de casos. Esto es real. Los problemas cardíacos se llevan más muertes que el cáncer, que los accidentes de tránsito y muchas veces estando enfrente incluso de los médicos más experimentados pasan desapercibidos. Más de 20, 30 por ciento de los casos de infartos pueden ser silenciosos. Y en mi carrera he visto dos grandes peligros y errores gravísimos en esta situación. El primero, un paciente que llega a la emergencia por síntomas inespecíficos y por no tener el dolor típico de infarto en el pecho, son enviados a su casa volviendo después de algunas horas o en el mismo día con un ataque cardíaco fulminante, es decir, con una parada cardíaca. Y el segundo, personas que creen que están sintiendo otra cosa como acidez estomacal, gases, dolor muscular y se automedican con remedios para el dolor, con antiácidos, lo cual puede agravar mucho más la situación, demorando en buscar atención médica. Hola a todos, soy el Dr. Veller y para protegerte a vos y a tus familiares, quiero contarte hoy 7 señales de infarto silencioso, cómo reconocerlo, qué debes hacer, qué análisis o estudio existen para detectar este problema y cómo prevenir, evitar y tratar esto. Primero, el infarto qué es? Es la muerte de una parte del órgano que se quedó sin recibir suficiente sangre u oxígeno. En la mayoría de los casos esto ocurre porque alguna arteria se tapa. Los infartos pueden ocurrir en el corazón. Esto se lo conoce como ataque cardíaco. Pueden ocurrir en el cerebro y se lo llama accidente cerebrovascular o ACV y también pueden ocurrir en cualquier otro órgano. Ahora, el ataque cardíaco clásico es diferente del silencioso. Bueno, lo que nosotros escuchamos siempre es que el típico síntoma de un infarto es un dolor en el pecho de tipo opresivo. Es como si te estuviesen apretando el pecho. Este dolor se puede irradiar a otras partes del cuerpo, como el brazo izquierdo, las manos, la mandíbula, la región de las escápulas y puede estar asociado a otros síntomas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, sudoración, falta de aire, sensación de desmayo o de muerte inminente. Puede estar asociado a algún esfuerzo físico, algún estrés que tuviste, pero puede ocurrir también en reposo. Cuando tenemos estos síntomas, pocas personas van a dudar que se trata de un infarto. Ahora, así como la neumonía no siempre da fiebre, un ataque cardíaco no siempre se presenta de la forma más clásica o típica. Es decir, no siempre da un dolor en el pecho. Y esto es grave porque no siempre es reconocido ni por el paciente y muchas veces tampoco por el médico. Ataque cardíaco silencioso se lo llama así porque no siempre da dolor de pecho. Puede presentarse con síntomas muy discretos, se lo confunde con otras enfermedades y en algunos casos no da ningún tipo de señal. El paciente ni siquiera sabe que algo malo está ocurriendo. Enseguida te voy a contar cuáles son las siete principales señales para reconocer esto. Ahora, ¿el ataque cardíaco silencioso es menos grave? Bueno, la respuesta es no. Que des síntomas discretos no quiere decir que el problema no sea serio. Muchas veces puede incluso matar. ¿Cuántas veces ya escuchamos que el problema comenzó como una sensación de acidez o de gases en la barriga? El paciente no buscó atención médica y horas después falleció de una parada cardíaca. Esto es un gravísimo error porque en general la persona interpreta de manera equivocada y no busca atención médica a tiempo. Y a largo plazo, haber tenido infartos silenciosos pueden llevar a otros infartos, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca o agrandamiento del corazón, accidente cerebrovascular, muerte súbita. Y esto puede ocurrir dentro de los primeros diez años. Ahora te voy a mostrar las principales siete señales de infarto silencioso que no debes ignorar. El primero de ellos, falta de aire. Esta falta de aire no va acompañado de dolor en el pecho. Estabas haciendo algún esfuerzo, ya sea mínimo o incluso en reposo y de repente te quedas cansado, como que hubieras ido a hacer alguna actividad física intensa o te está costando respirar de repente. Segundo dolor abdominal o malestar en la región del estómago, sensación de acidez, de gases, sin dolor de pecho. Esto puede ocurrir después de alguna comida o incluso estando en reposo. Y enseguida te voy a contar cómo saber si estos síntomas son por algún otro problema o debes sospechar que se trata de un infarto. Tercero, náuseas o sensación de indigestión. Muchos piensan que se trata de una gripe, de una gastroenteritis, de algo que se comió, pero no te podés estar infartando. Cuarto y muy importante, presta atención, sudoración, sobre todo una sudoración fría, pegajosa en la región de la frente, la cara o en todo el cuerpo. Esto ocurre de la nada. Es como que hubieras hecho una actividad física intensa y quedaste muy transpirado, pero no existe nada que lo justifique. Quinto malestar o un dolor leve, una molestia leve en el pecho que muchos ni siquiera lo caracterizan como dolor. Esta molestia va y vuelve durante el día. Ojo con esto. Sexto mareos o sensación de vértigos. También puede ser sensación de que te vas a desmayar o sensación de presión baja. Cuidado con esto. Séptimo molestias discretas, molestias discretas en alguna otra parte de tu cuerpo, sin dolor de pecho, sensación de hormigueos en el brazo, la mano, la mandíbula, la región de la espalda. Ahora, claro que cualquiera de estos síntomas pueden ser causados por otras enfermedades. Pero cuidado cuando debemos sospechar que se trata de un infarto. Primero, cuando tenés factores de riesgo para tener enfermedad cardíaca. Segundo, cuando estos síntomas ocurren juntos más de uno de ellos al mismo tiempo. Ahora, si ustedes me preguntan en quiénes debemos sospechar, en quién puede ocurrir este infarto silencioso, si bien puede suceder en cualquier persona, es más frecuente que ocurra en las personas que ya tuvieron un infarto previo, en mayores de 65 años, en las mujeres, en personas con diabetes o enfermedades crónicas avanzadas como enfermedad renal crónica, en los pacientes más debilitados con múltiples enfermedades o que están acamados. Pero también existen factores de riesgo para tener este tipo de infarto silencioso. Y ya te lo voy a contar. Ahora, si yo te dijera que existen varias formas de saber que esto puede llegar a ocurrir en algún momento, que incluso podemos adelantarnos y prevenir que esto suceda. ¿Me creerías? Bueno, esto es posible justamente con conociendo esos factores de riesgo que te voy a contar ahora. Al conocer estos factores, evitamos exponernos a ellos o corregirlos, tratarlos cuando todavía estamos a tiempo. Y los principales son el tabaquismo, la obesidad, la ingesta de bebidas alcohólicas. Y con esto ahora un paréntesis. No existe en la literatura una dosis segura de alcohol para consumir, tener el colesterol alto, tener diabetes, obesidad, presión alta y el sedentarismo. Estos son los principales factores de riesgo. Y con esto te estoy diciendo que no debes esperar a que el corazón te dé una señal clara. Digamos que se presente con un infarto típico, clásico, con dolor en el pecho para sospechar que podés llegar a tener este tipo de eventos. No, lo que tenés que hacer es actuar ahora cuando todavía hay tiempo. Todos estos factores se pueden modificar. Incluso hay estudios grandes que muestran que los cambios en el estilo de vida, la alimentación son incluso más poderosos que muchos remedios para prevenir la mayoría de estos factores de riesgo o mejor dicho, para corregirlos. Por ejemplo, evitar que la prediabetes se transforme en diabetes, reducir la inflamación en tu organismo, mejorar el colesterol, los triglicéridos, evitar que el daño renal evolucione a una enfermedad o insuficiencia renal crónica. Pero doctor Beyer, ¿cómo hacer esto si los médicos no nos explican nada? Bueno, en nuestro canal tenemos decenas de videos mostrándote y explicándote en detalle cómo mejorar tu salud, cómo mejorar tu bienestar, cómo prevenir un montón de enfermedades. Si bien internet y los videos en YouTube no reemplazan la consulta médica, debemos aprovechar la información confiable que hay disponible. En nuestro canal te contamos cómo aprovechar al máximo las propiedades de los mejores alimentos, los más saludables que existen. Tenemos un video incluso enseñándote cómo tomar agua. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué estudios necesitas hacerte para detectar que tuviste un infarto cardíaco silencioso? Bueno, lo más importante de todo es la historia clínica, que el médico se siente y hable con el paciente el tiempo que sea necesario para detectar los factores de riesgo y entonces poder corregirlos. Si tienes estos factores, es posible que el médico te solicite análisis de sangre para ver cómo está tu colesterol, tus triglicéridos, la función de tu riñón. Si tenés diabetes o prediabetes, te puedes solicitar un examen ocular para ver en el fondo del ojo cómo están las arterias de tu retina. Esto podría reflejar cómo están tus arterias en el resto de tu organismo. También puede pedirte un electrocardiograma, en algunos casos un ecocardiograma, que sería una ecografía del corazón, la cual puede mostrar que ya tenés alguna cicatriz, es decir, que ya tuviste un problema cardíaco previamente sin saberlo. De esta forma se pueden tratar todos estos factores de riesgo y en algunos casos incluso intensificar o modificar, ajustar el tratamiento que ya estás recibiendo para tu condición de base. En otros casos, el cardiólogo va a decidir junto con vos si necesitas una investigación más profunda. Ahora, importantísimo, si eres una persona con esos factores de riesgo y crees que ahora agudamente estás teniendo algún infarto silencioso, es decir, estás teniendo uno o más de estos síntomas, busca atención médica en el pronto socorro. El médico de la emergencia, dependiendo del caso, te va a hacer un electrocardiograma, análisis de sangre y en algunos casos te puede internar para investigarlo de manera más profunda. Todo depende de cada caso. Ahora, en relación a la prevención, el tratamiento y los remedios para el ataque cardíaco silencioso. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, si tienes esos factores de riesgo y ya has tenido un infarto cardíaco silencioso, existen varias opciones para evitar, digamos, para prevenir que la cosa se complique, para reducir al máximo la chance de tener otros eventos cardíacos o de tener insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, incluso reducir la chance de que tengas muerte súbita en los próximos 10 años. Esto es importantísimo. Los remedios para reducir el colesterol, mejorar la diabetes, controlar tu presión, reducir la inflamación dentro de tus arterias son el pilar del tratamiento para estos casos. Son muchas las opciones que existen en los remedios y hay algunos que son realmente muy poderosos. Y la mejor opción para ti va a depender de tu caso individualmente. Esto debes hablarlo con tu cardiólogo. Mi mensaje acá es que esto tiene tratamiento y cuanto antes sepas detectarlo, mejor para vos. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario, dale like y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.